Desafíos eclesiales, precisamente en estos tiempos que exigen de la Iglesia unas nuevas respuestas. Vamos a pedirle al Señor que nos ayude también esta noche a ser muy generosos, especialmente quienes estamos haciendo este diplomado para vivir la experiencia de la Jornada Mundial de los Pobres, la cuarta jornada este próximo domingo, siendo muy generosos, siendo muy creativos. No se trata simplemente de dar cosas, sino de compartir el tiempo. Es tal vez de las mayores riquezas cuando hay tantas personas tan solas. Ruego al Señor por quienes van a tener el trabajo, la dirección, la exposición de esta noche, que el Señor llene la gracia del Espíritu Santo a Wilmar, que nos ayude también a nosotros en el trabajo de grupos, que es muy enriquecedor y tal vez uno de los aspectos más importantes de cada uno de estos encuentros. Y vamos a pedirle al Señor, les ruego que nos unamos en oración por las víctimas de esta pandemia, las familias que han perdido seres queridos, las familias que han perdido el trabajo, las familias que están en angustia y en zozobra. Realmente hay mucha gente sufriendo, hay mucha gente que la está pasando mal. Que nosotros podamos sentir con ellos, caminar con ellos y acompañar estos momentos de la historia. El domingo la iglesia nos entrega la parábola de los talentos. A cada uno se le da la capacidad de amar. Uno trabajó mucho y la dobló, otro también trabajó mucho y le dieron y le dobló. Otro tuvo miedo y lo escondió. Es el corazón de un egoísta que se encierra, que no es capaz de darle a los demás lo que más tiene, que es el corazón, la capacidad de amar. Que el Señor nos ilumine también en este texto de este fin de semana. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo. Como era en un principio, ahora y siempre y por los siglos de los siglos. Amén. Monseñor, muchas gracias. Damos el paso a Wilmer para que él inicie tu exposición en esta noche. Bueno, muchas gracias Monseñor. Gracias por esa pista que también nos ha dado en esta noche. Con ese texto que vamos a tener de fondo en la liturgia el próximo domingo. Y ya se van a dar cuenta porque es un buen telón de fondo para nosotros en esta noche. Seguimos entonces el método propuesto por nuestro diplomado. Que ustedes lo profundizaron y lo estudiaron muy bien el miércoles pasado en el desarrollo de cada una de estas etapas. Así lo vamos a hacer en esta noche. Vamos entonces a hacer un ejercicio de partir de la vida. Y voy a invocar personas, personas. Miren, si hay un reto importante para la iglesia, un desafío eclesial es que no perdamos de vista ese don tan grande que Dios nos ha hecho de ser humanos. Y al ser humanos, tener la grandeza, haber sido creados por amor. Por eso los seres humanos somos protagonistas en el transcurso de esta historia en donde Dios nos ha querido salvar. No en vano él se encarnó y está presente en medio de nosotros. Por eso quiero que evoquemos estas figuras de estas personas que en esta noche nos pueden decir mucho sobre los retos. Y cuando digo que estas personas porque nada mejor nuestra iglesia, nuestra experiencia de fe en el que hacer político, nada más importante que los testimonios. Y este hombre fue un verdadero testimonio para nuestra iglesia de qué es hacer política. Y me encontré esta frase que es una perla en bruto. Dice, hay un criterio para saber si Dios está cerca de nosotros o está lejos. Todo aquel que se preocupa del hambriento, del desnudo, del pobre, del desaparecido, del torturado, del prisionero, de toda esa carne que sufre, tiene cerca a Dios. Clamarás al Señor y Él te escuchará. La religión no consiste en mucho rezar. La religión consiste en esa garantía de tener a mi Dios cerca de mí porque le hago el bien a mis hermanos. La garantía de mi oración no es mucho decir palabras. La garantía de mi plegaria está muy fácil de conocer. ¿Cómo me porto con el pobre? Porque allí está Dios. Primero ejemplo para esta noche, primer desafío que nos propone San Romero de América, buscar a Dios en la carne sufriente. Segundo ejemplo, el maestro Pedro Casaldáliga, maestro de muchos de los que estamos aquí presentes y que nos regaló un centenar de frases. Esta me llamarán subversivo y yo les diré lo soy por mi pueblo en lucha vivo, con mi pueblo en marcha voy. En este contexto hemos también despedido en una pascua gloriosa a este personaje que fue más que un obispo. Fue un hombre universal que rompió las barreras de los límites de donde se ubicó en la Amazonía. Abierto a todos, un campesino verdadero de sandalia al piso que decía al final de mi camino me dirán has vivido, has amado y yo sin decir nada abriré el corazón lleno de nombres, personas, personas, comunidades que él visitó. Tercer ejemplo en esta noche, la hermana Yolanda, que el 19 de septiembre de 2001 en la ciudad de Tumaco, al sur de Colombia, paramilitares del bloque Libertadores del Sur asesinaron a esta religiosa, a la hermana Yolanda como la llamaban de la compañía de María. Ella fungía en ese momento como directora de pastoral social de la diócesis de Tumaco, agente de pastoral como muchas y muchos de ustedes que están en este diplomado. Yolanda dedicó su vida a la lucha por la titulación de tierras a las comunidades afro e indígenas en el pueblo de Tumaco y se puso radicalmente, se opuso a la llegada de los grupos al margen de la ley y a su disputa por la tierra y el narcotráfico. Y ahí entregó su vida. Desafío, desafío profético, desafío profético a esas acciones que realizamos. Tomado también de un libro de mártires de nuestro país, estos catequistas huilenses masacrados en 1987, que hoy Carlos, Salvador, Luz Estela y Nevardo, se convierten también en un desafío de cuidar, de proteger la vida, de resguardarla, de hacer que la vida sea el derecho más sagrado que tenemos todos los seres humanos y por eso la defensa de esa vida. Y finalmente, otro que nos retó, que retó a la iglesia en el contexto del concilio Vaticano II, don Helder Cámara, quien decía, Cuando doy comida a los pobres, me llaman santo. Y cuando pregunto por qué no tienen comida, me llaman comunista. Helder Cámara, nacido en 1909 y vivió su pascua en 1999, fue un gran obispo latinoamericano, brasileño, que nos entregó un ejemplo grande en la vida. Y miren este desafío que nos sigue planteando hoy. La iglesia necesita cambiar constantemente para ser siempre la misma iglesia de Jesucristo. Este es un desafío que tenemos. A mí, ustedes no saben el reto tan grande de haber preparado este espacio pensando en desafíos, cuando hay muchos caminos, muchos caminos por donde poder abordar estos desafíos. Yo les voy a proponer cinco caminos. Cuatro los voy a trabajar con ustedes y uno lo van a hacer en grupo. Pero Helder Cámara nos abrió un gran camino en la iglesia y es que siguiéramos pensando que la iglesia se renovara y cambiara con la intuición que tuvo Juan XXIII de una iglesia pobre, una iglesia que estuviera a la orden de la modernidad, que pudiera hablar con la modernidad y una iglesia que estuviera al estilo del evangelio en constante renovación misionera. Este fue Helder Cámara. Con estos ejemplos les estoy abriendo la panorámica de los desafíos que tenemos como iglesia. Profundicemos en el comprender la vida. Vamos un poco a desmenuzar entonces en esos ejemplos que pueden significar para nosotros el comprender la vida. Yo quisiera partir, si ustedes se dan cuenta, por ejemplo, en el último documento del Papa Francisco, tiene un capítulo dedicado a las sombras del mundo. Y a mí me parece que una de las grandes enseñanzas que podemos tener de la doctrina social de la iglesia es que ella nos enseña a partir de nuestras realidades. Y es muy interesante ver cuáles son esas sombras en medio de una iglesia y yo pongo encerrada o encerrada. En que posiblemente la descubrimos y la intuimos cerrada o que la tenemos encerrada. Ahí van los desafíos. Miren, voy a poner, simplemente he recogido de varias fuentes algunos retos de eso que podemos ver de una iglesia encerrada o encerrada. Uno, el problema cuando las jerarquías se alejan de la gente. Y cuando hablo de las jerarquías no solamente me estoy refiriendo a nuestros obispos, sino que me refiero a una iglesia que en su estructura ministerial se aleja de la realidad. Ahí hay un peligro. Una liturgia que muchas veces se convierte en rutina. No sé si conocieron el caso del niño Samuel que se sabía la misa de memoria a los tres años. Rutina. De tanto escucharla, se la sabía de memoria. Tres, unas predicaciones que muchas veces se volvieron cantalestosas, sosas, vacías, que no transmiten. Eso pone sombras a esa renovación tan bella que trae el evangelio como mensaje salvador. La iglesia en esa autorreferencialidad, mirándose siempre hacia adentro, perdió muchísimas oportunidades. Una iglesia que se le olvidó salir al encuentro de las nuevas generaciones y especialmente de los más pobres. Estoy tomando algunas de esas sombras del padre Leonardo Rincón de la Facultad de Educación de la Javeriana. Pero también, qué interesante que veamos estas 15 enfermedades que el Papa Francisco ha denunciado de la iglesia. Y ha denunciado no sólo en su curia, en su círculo cercano, sino que ha denunciado de muchas estructuras de iglesia. Lo estoy planteando porque es que allí es donde están los desafíos. Y aquí es donde posiblemente nos vemos reflejados como iglesia. Pero también ahí es donde tenemos las grandes posibilidades de ver cuáles son los panoramas que se nos vislumbran. Uno, esa enfermedad de sentirnos inmortales, que somos los indispensables. Y entonces que muchas veces las comunidades sin nuestra presencia se caen o sin la presencia de su líder. El martalismo del activismo completo. Todo el tiempo estar buscando hacer, 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 hacer y no tener tiempo de escuchar. Por ahí van saliendo desafíos. Tiempos de escucha. La fosilización mental y espiritual en la que muchas veces caemos. De quedarnos y no actualizarnos. La excesiva planificación y el funcionalismo. Todo lo que hemos estructurado y casi que en esas estructuras le vamos cerrando también el espacio a ese espíritu que nos quiere renovar. La mala coordinación muchas veces cuando hay unos miembros que no participan y no hacen que la comunidad viva ese espíritu de participación. Que entre otras cosas es un principio también o es una expresión de los principios de la doctrina social. El Alzheimer espiritual. Se nos ha olvidado lo fundamental muchas veces que es el primer amor, ese amor de nuestro Señor y nuestro Salvador. La iglesia necesita abrirse esos horizontes y dejar ese Alzheimer de no recordar cuál fue el primer amor de ese hombre que se entregó por nuestra salvación. Otro, la rivalidad muchas veces que existe en nuestras comunidades, entre nuestras asociaciones, entre nuestros grupos, entre los ministerios. Otro, esa esquizofrenia existencial que muchas veces no sabemos el sentido profundo que significa ser cristiano, ser y tener la fe de nuestro Señor Jesucristo en lo que construimos y lo que hacemos. Las murmuraciones, las murmuraciones, los chismes, eso es otro problema que tenemos, esa otra sombra que muchas veces habita en nuestras comunidades, en nuestros grupos, en nuestras organizaciones. Divinizar a los jefes y pensar que ellos prácticamente entonces con los superpoderes que tienen están reemplazando al mismo Dios. La indiferencia hacia los que más están necesitados, nuestras caras muchas veces de funeral y nuestras acciones donde no despertamos y no transmitimos esa acción viva de Dios presente en nuestra existencia. La acumulación de bienes a la cual tantas veces nos han criticado como estructura en nuestra en nuestra iglesia y que nosotros necesitamos empezar a mostrar que no es solamente una institución la que está llamada a ser pobre, sino nuestros estilos de vida. Como bien nos lo decía en el primer video que vimos en la segunda clase, el cardenal Bergoglio y finalmente el provecho mundano del exhibicionismo y querer entonces y sentirnos que todavía somos el centro del mundo, el centro de la sociedad y que todo tiene que transformar desde nuestras iniciativas cuando necesitamos estar en un dinamismo constante de salida, de prepararnos hacia un nuevo rumbo. Por tanto, tranquilos, no se preocupen, frente a este panorama y estas sombras que muchas veces pueden sonar grises, pues aquí es donde vienen los retos y los desafíos, los grandes desafíos. Yo se los voy a plantear en cuatro palabras para que su buena memoria no solamente los retenga, sino que los pase por el corazón y eso se convierta en obras. Primer desafío, la cultura del encuentro, ahí tenemos un gran desafío y los voy a ir desarrollando cada uno de ellos. Segundo gran desafío que tenemos como iglesia, no bajar la guardia en el trabajo por la reconciliación. Tercer gran desafío, el trabajo y el logro de la construcción de paz. Esto nos lo decía también en una de las primeras clases, nos lo decía el padre Múre, el padre Múnera, también de la Javeriana. Y el cuarto gran desafío, una iglesia que necesita estar en constante diálogo, diálogo. Muy bien, adentrémonos en estos desafíos, no sin antes poner tres presupuestos importantes en estos desafíos. Primer trasfondo importante para vivir estos cuatro desafíos. Uno, ir a las fronteras de los otros, ir a las fronteras. Muchas de estas cosas que voy a ir diciendo están en clave de eso que Francisco llama iglesia en salida. Solo que eso se los voy a dejar para que ustedes lo trabajen en el texto que les envíe. Dos, segundo como telón de fondo de esos cuatro grandes desafíos de el encuentro, de la paz, el diálogo y nuestro cuarto desafío de la reconciliación. El segundo es no perder la capacidad de asombro. Si hay algo interesante que yo he descubierto en Fratelli Tutti, es el llamado del Papa Francisco a no perdernos el asombro, la capacidad de asombrarnos de las situaciones de la vida. Y tercer fondo que quiero poner para que profundicemos cada uno de estos desafíos que quiero proponerles. Tener una mentalidad dispuesta a la escucha. Esto que vamos a ir trabajando en esta noche es una propuesta. Pero les aseguro que en el trabajo que van a desarrollar ustedes en sus pequeños grupos, se van a dar cuenta de la beta tan grande que tenemos en desafíos. Los desafíos pueden ser tantos como integrantes de esta comunidad de aprendizaje hay. Ya se van a dar cuenta en el trabajo. Tengan en cuenta esto. Ir a las fronteras, no perder la capacidad de asombrarnos. Voy a poner un ejemplo. No podemos perder la capacidad de asombrarnos quedándonos solo en cifras. Colombia registra al día de hoy 72 masacres en el 2020. Con más de 287 personas asesinadas. Eso es una cifra. Pero nosotros no podemos perder la capacidad de asombrarnos ante estas situaciones que nos están desbordando. Nos tenemos que sacudir. Y ahí hay un reto. Y ahí hay un gran desafío que tenemos como iglesia. No quedarnos pensando solamente en la cifra, sino pensar que estas personas son carne sufriente, de la que nos hablaba constantemente San Romero de América. Por tanto, vayamos entonces al primer gran desafío. El de generar una cultura del encuentro. Esto está entrando en un gran desafío a nivel de la iglesia porque Francisco se lo ha querido proponer a la iglesia y se lo ha querido proponer de una manera que tiene unos antecedentes históricos bien interesantes. Estudiando este tema a profundidad me encontré con que Francisco va a un texto del Papa Emérito Benedicto XVI que me parece a mí que es fundamental como desafío. Y ya se los voy a decir por qué. Dice Benedicto XVI. No se comienza a ser cristiano por una decisión ética o una gran idea, sino por el encuentro con un acontecimiento, con una persona que da un nuevo horizonte a nuestra vida y con ello una orientación decisiva. Ese encuentro con esa persona es la persona de Jesucristo. Discúlpenme que yo tenga que decir que se nos está volviendo en un desafío para la iglesia. Y se los digo porque, voy a poner un ejemplo, es como si yo les digo, oiga, los invito el próximo domingo a almorzar a mi casa. Y entonces, les pongo debajo de la tarjeta de invitación al almuerzo, les pongo una nota. Por favor, no se vayan a limpiar las manos con el mantel del comedor. El ejemplo es un ejemplo supremamente, hasta para algunos puede sonar agresivo, pero es para que entendamos el fondo de lo que quiero decir. Una iglesia que tengamos que recordarle el desafío de no perder de vista que el centro de nuestra experiencia es una persona que es la persona de Cristo es un gran desafío que tenemos. Y por eso digo, y con mi ejemplo, uno cuando invita a una persona no le pone esa norma porque es norma de cortesía y ya se da por hecho que se sabe. Aquí en nuestra iglesia tendríamos que dar por hecho que se sabe que nuestra vida gira en torno a Jesucristo. Pero muchas veces en la misma, voy a poner otro ejemplo, en la misma catequesis se nos olvida enseñarle a los niños, a los adolescentes que están en catequesis que lo que van a hacer en sus acciones catequéticas es tener un encuentro con Cristo. Se nos olvida eso. Y eso es fundamental. Más allá de explicarles y hacer que se memoricen libros, textos, rúbricas es enseñarles qué es tener encuentro con Cristo y qué es reconocer a Cristo en el otro. Desafío grande para la iglesia. No tendríamos que mencionarlo, pero hay que hacerlo porque si se nos olvida, perdemos el horizonte del por qué nos encontramos en estas acciones. Por tanto, hay tres niveles de ese encuentro, señala Francisco. Uno, el primer nivel es el encuentro con el Señor. Y en la medida en que nos reconozcamos presentes en nuestra relación y en nuestro encuentro permanente con el Señor nos vinculamos en el reconocimiento de ese Señor con los demás. Y esto nos va a ir generando una cultura de cercanía, de diálogo y de paz, como lo iré desarrollando más adelante. Clave, clave, generar cultura de encuentro. Wilmar, ¿y cómo hacemos eso hoy que tenemos estos medios y hoy tenemos esta tecnología que nos aleja? Falso, la tecnología no nos está alejando. Lo que está haciendo es acercándonos. Verbigracia, ejemplo, esta experiencia que tenemos nos acerca a gente de muchas partes del país y de fuera de Colombia y nos pone a reflexionar, a trabajar, a discernir en cuál es nuestra acción, cuáles son nuestras iniciativas desde la fe que promueven la construcción de la ciudad, de la polis, como lo hemos venido insistiendo. Francisco en Cartagena decía, dar el primer paso es sobre todo salir al encuentro de los demás con Cristo el Señor. No podemos salir al encuentro de los otros si no es cargando a Cristo, si no es mostrando a Cristo. Y Él nos pide siempre dar un paso decisivo, seguro, hacia los hermanos renunciando a la pretensión de ser perdonados sin perdonar, de ser amados sin amar. Si Colombia quiere una paz estable y duradera, tiene que dar urgentemente un paso en esta dirección, que es aquella del bien común, de la equidad, de la justicia, del respeto, de la naturaleza humana y de sus exigencias. Con esta sola frase yo podría decir, queridos amigos, aquí están los desafíos que tenemos como iglesia. Pero eso sería muy poco. Vamos más allá. Por tanto, en el fondo de Evangelii Gaudium, el Papa nos está proponiendo una cultura del encuentro como un camino generador de alegría. Miren la clave de la alegría, cómo ha sido importante en los desafíos que nos plantea Francisco. No lo planteó en Evangelii Gaudium, no lo planteó en Gaudaten Exsultaten, no lo plantea en Laudato Si, que es otra expresión de alegría. Es una constante llamada a la alegría. Mientras que esa cultura de la autorreferencialidad, que tanto proféticamente ha denunciado el Papa Francisco al interior de nuestra iglesia, es un camino que convierte a esta iglesia, él lo ha dicho, en un museo de estatuas rígidas que no tienen vida. Es un camino a la tristeza. Y ahí mismo, en mayo del 2013, recién nombrado Francisco, nos insistió que esa cultura, que en medio de este mundo, en esta cultura del desencuentro, era necesario para nosotros tener un encuentro y crear una fe en donde la estructura de esa fe esté cimentada también en la capacidad de encontrarnos, en la cultura de la amistad. No en vano está promoviendo en la Fratelli Tutti eso de la amistad social y esa gran invitación que nos hace a la fraternidad de la cual me voy a referir más adelante. Segundo desafío. Un desafío importante que nosotros no podemos perder de vista y menos. Me disculpan mis amigos y personas que estén integrados a esta aula, que sean de fuera de Colombia. Pero estoy totalmente seguro que también a ellos les dice mucho esto de la reconciliación. Pero nosotros como colombianos no se nos puede olvidar que la iglesia está llamada a construir caminos de reconciliación. No se nos puede pasar de vista esto. ¿Por qué? Porque en el gran desafío de esta cultura el encuentro teniendo como trasfondo la reconciliación como un camino de alegría nos ayuda a convertirnos y a sentir las necesidades del pueblo. Esa es la experiencia de la encarnación. Esto de la cultura del encuentro y la reconciliación está muy integrado en el acontecimiento de la encarnación. Por eso el mejor ejemplo para entender esta experiencia de la reconciliación es la persona de Jesús cómo reconcilia él al mundo. Profundicemos en esta cultura de la reconciliación. Primero, el recurso al cual nosotros estamos llamados en la reconciliación concreta es no podemos poner nuestras herramientas de reconciliación al servicio de situaciones de injusticia. Esto nos pasa en muchas ocasiones que por estar buscando una reconciliación nos olvidamos de la justicia. Una cosa va articulada con la otra. Segundo aspecto fundamental todo esfuerzo que hagamos nosotros por construir la paz debe llevar un compromiso sincero de reconciliación. De lo contrario esto puede ser un fracaso y lo estamos viendo en Colombia y por eso nosotros como iglesia tenemos un gran desafío allí. No podemos bajar la guardia en los esfuerzos de hacer de la reconciliación una manera de verdaderamente construir la paz que necesitamos. Francisco en Villavicencio que a mi modo de ver el momento en su visita en Villavicencio fue momento fundamental para entender la reconciliación nos decía reconciliarse es abrir una puerta a todas y cada una de las personas que han vivido la dramática realidad del conflicto. cuando las víctimas vencen la comprensible tentación de la venganza se convierten en los protagonistas más creíbles de los procesos de construcción de paz y aquí sería interesantísimo escuchar tantas historias tanta vida que el mismo secretariado de pastoral social ha acompañado en la reconciliación muchos nombres muchos rostros se me vienen en este momento de personas que nos han acompañado en los congresos nacionales de reconciliación cada dos años y se vienen a mi mente porque son personas que han podido hacer el camino de vencer la venganza como esa tentación comprensible con actos creíbles con gestos concretos de reconciliación y ahí se nos abre una panorámica interesantísima miren esta caricatura miren esta caricatura el pueblo en el púlpito y el pastor escuchando a su pueblo la mejor predicación para este pastor es sentarse a escuchar a su pueblo ahí hay un clamor muy grande en la reconciliación abrir canales la iglesia debe facilitar canales de escucha del clamor del pueblo esto lo hemos venido insistiendo en la teología desde el éxodo pero sigue muy presente en la construcción de la iglesia especialmente en América Latina no se resistan a la reconciliación para acercarse reencontrarse como hermanos y superar las enemistades miren la sociedad el mundo se ha interesado muchísimo por construir los valores de la libertad y de la igualdad ustedes no saben todos los caminos que hemos tenido para que nuestras sociedades sean cada vez más libres e igualitarias pero hay una huérfana como nos lo han propuesto desde hace siglos es la fraternidad recuerden esa triada libertad igualdad y fraternidad esta ha sido huérfana porque ningún sector de la sociedad lo ha querido aceptar y ahí está un reto para la reconciliación nosotros como iglesia estamos llamados a abrir el camino de la fraternidad eso está en el último documento del Papa Francisco porque abrir un camino a esta tercera que es la fraternidad es hacer que esa gran virtud cualidad de la sociedad que nadie ha querido acoger nosotros la acojamos como un camino de reconciliación ven lo interesante de este desafío de la reconciliación es empezar a trazar senderos verdaderamente caminos que nos lleven a cumplir con ese gran desafío de reconocer al otro como hermano tercer desafío desafío del diálogo a los obispos del CELAM el Papa les decía pero hoy yo creo que esto es para nosotros trabajen sin cansancio para construir puentes abatir muros integrar la diversidad promover la cultura del encuentro del diálogo educar al perdón y a la reconciliación al sentido de justicia al rechazo de la violencia y al coraje de la paz otra gran síntesis de los retos que se nos vienen a nosotros como iglesia miren estos retos vuelvo otra vez cultura del encuentro el diálogo perdón y reconciliación sentido de justicia estoy casi que recopilando muchos de los ecos que han quedado en nosotros de estas clases que hemos venido desarrollando de la identidad de nuestra caritas de lo que nos dejó como retos monseñor enao de lo que nos ha dicho el mismo padre munera retos que se nos abren caminos que se nos van presentando y en esa construcción del diálogo busquen con perseverancia la comunión entre ustedes que no es otra cosa que la misma fraternidad no se cansen no se cansen de construirla a través de un diálogo franco y fraterno miren el reto tan grande que se nos viene a ustedes que todo el mundo posiblemente en sus comunidades les está viendo porque están en este camino diplomado y ven en ustedes una esperanza en esos en esos caminos de diálogo cultiven el diálogo franco y fraterno condenando como peste las agendas encubiertas y dice por favor por favor esto no se trata de un diálogo en donde yo tengo haz bajo la manga porque estaría en contra completamente de un diálogo franco y dice sean presurosos en cumplir el primer paso del uno para con el otro anticipense en la disposición de comprender las razones del otro camino grande desafío grande para nuestra iglesia hoy pasemos al cuarto desafío antes de su trabajo que van a realizar en grupos el desafío de la paz miren esto no es de ponernos palomitas en la solapa esto no es de buscar reconocimientos el desafío de la paz es una tarea que tenemos como iglesia y es un desafío tan importante que por eso nosotros no la jugamos en esa bienaventuranza de bienaventurados los que trabajan por la paz está nuestro camino está nuestra la acción que nosotros podemos realizar en pro de los demás muchos han definido que la paz es la ausencia de la guerra pero eso es algo más hay algo más en esa ausencia de guerra la paz va más allá de esta frontera que le ponemos muchas veces el desafío de la paz está en que pensamos todo tipo de violencia que los superemos que los reduzcamos y que los evitemos miren esta triada tan interesante si nosotros empezamos en nuestras comunidades a generar reducción superación y evitar todo tipo de violencia estaremos construyendo una paz efectiva como bien lo han dicho los papas en la doctrina social de la iglesia una paz estable y duradera eso no es eslogan político eso es fundamento de nuestra doctrina social y aquí en este panorama la paz empieza por del rechazo de la violencia como forma de solucionar conflictos son muchas veces nos quedamos solamente en que la paz son las buenas acciones no 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 vamos un poco más allá rechacemos contundentemente todo ese tipo de violencia que le hace daño miren miren la violencia que puede causar una la falta de una buena educación en nuestros niños y adolescentes la falta de buenos lugares instituciones que promuevan la salud y el trabajo eso genera unas violencias y lo que nosotros como iglesias estamos llamados es a buscar la justicia y en ese buscar la justicia restablecer estas condiciones para tener y pasar como bien lo decía Pablo VI en Populor un progreso 20 pasar de condiciones menos dignas a unas condiciones mucho más dignas para nuestras comunidades la cultura de la paz por tanto se centra sobre todo en los procesos esto es de procesos esto no es los resultados de la noche de la mañana y ahí nosotros como iglesia tenemos un gran reto enseñarle a nuestras sociedades a entender que la paz es un proceso y cuando entendemos que esto es un proceso y que los resultados se ven a un mediano y largo plazo vamos a poder educarnos en la paz y para eso tenemos que tener unos métodos para solucionar y resolver problemas esto supone generar estructuras y mecanismos para que se puedan llevar a cabo miren que la acción de la paz al ser un proceso y cuando nosotros la entendemos como un proceso vamos entendiendo que ella tiene unos ritmos y al tener unos ritmos tiene unas etapas y al tener ritmos y etapas la vamos consiguiendo paulatinamente poco a poco poco a poco llegamos lejos como dice el refrán por tanto la erradicación de la violencia esas violencias estructurales que tenemos como es la pobreza la marginación la exclusión que tanto ha denunciado Francisco pero no solo Francisco sino que nosotros somos testigos cuando vemos tantas tantas dimensiones que ha tenido la pobreza especialmente en nuestro continente latinoamericano así como esas violencias directas necesitamos nosotros ayudarle a las comunidades y buscar con ellas plataformas en donde busquemos la generación de procedimientos no violentos por eso es tan importante lo que mencionábamos anteriormente de ese desafío del diálogo para seguir resolviendo conflictos desde el diálogo la construcción de una de una cultura de paz es un proceso lento que va a suponer un cambio de mentalidad individual y colectiva para que nosotros nos resultemos justificando violencias porque no se puede justificar ningún tipo de violencia venga de donde venga la cultura de la paz por tanto va a favorecer un desarme pero no solo un desarme material sino un desarme también hasta de nuestras palabras un desarme de nuestros gestos un desarme de nuestras acciones un desarme de todo aquello que pueda llegar a causar violencia por ello la cultura de la paz favorece el desarme y por ello se opone a la política de militarización de la sociedad aquí tenemos que buscar todos los mecanismos para evitar todas estas acciones que resultan siendo violentas en una supuesta recuperación de la paz finalmente para enviarlos a trabajar a ustedes a sus grupos vamos a hacer un pequeño discernimiento que se los propongo desde un texto bellísimo para la oración de ustedes durante estos días de fin de semana marcos 10 42 45 jesús llamándoles está hablando de llamándoles a sus discípulos les dice saben que los que son tenidos como jefes de las naciones las dominan como señores absolutos y sus grandes las oprimen con su poder pero no ha de ser así entre ustedes sino el que quiera llegar a ser grande entre ustedes será su servidor y el que quiera ser el primero entre ustedes será servidor de todos que tampoco el hijo del hombre ha venido a ser servido sino a servir y dar su vida como rescate por muchos si ustedes me permiten el gran desafío para nuestro quehacer en el en la comprensión de esta de este diplomado entre política y fe aquí está la base no podemos construir un escenario de política sin ser conscientes de nuestra labor como servidores y esa es una cosa que a la dimensión política hoy le ha faltado pensarse más su función como servidor y ahí hay un talento que tienen enterrado como bien lo decía monseñor Julio hoy es un talento que se encierra y la parábola es decir siervo malo y perezoso por tanto nosotros tenemos un gran reto en la configuración en el orden de nuestro servicio hacia los demás en la construcción del bien común como lo mencionábamos en los principios de la doctrina social de la iglesia servir a esta sociedad y servir buscando no el reconocimiento de estos jefes y señores de las naciones que quieren dominar con su poder con el poder económico con el poder del tener del poseer del consumir no con el poder que nos enseñó Jesucristo de servir siendo él el servidor de todos y esta perla del Papa Francisco los cristianos no podemos lavarnos las manos debemos meternos en política porque la política es una de las formas más altas de caridad ya que busca el bien común los cristianos deben trabajar en política la política es sucia se dice pero ¿por qué? ¿será porque los cristianos no se han metido en política con espíritu evangélico? es decir no se han metido con espíritu de servir no en vano un político también cumple con la función de ser servidor público no se monta allí para que el público lo sirva sino para servir al público finalmente una frasecita queridos hermanos quisiera dejarles una última palabra para que la piensen no nos quedemos en dar el primer paso sino sigamos caminando juntos cada día para ir al encuentro del otro en busca de la armonía y de la fraternidad la huérfana entre libertad e igualdad no podemos quedarnos parados estamos llamados a estar en acciones y ustedes ¿a qué se sienten desafiados? muy bien con esta presentación que he querido crear entre ustedes más allá de de generar unas políticas meramente o unos solos desafíos lo que quiero dejar es la puerta para que ustedes mismos trabajen desafíos al interior de sus comunidades para esto entonces vamos a hacer el siguiente ejercicio vamos a formar unos grupos esos grupos van a ir a trabajar y en el trabajo que van a realizar en los grupos ya ustedes tienen el texto van a leer un texto que le hemos puesto un título un poco sugestivo y por eso les decía quinto desafío y es el desafío de una iglesia en salida pero en salida para dónde en salida hacia quiénes o en salida si decimos iglesia en salida pero qué tipo de salida pues eso es lo que vamos a trabajar en este texto son sólo dos páginas y media y entonces la idea es que ustedes respondan dos preguntas que hemos dejado y las respuestas a estas preguntas las pongan en un foro que nuestro coordinador Miguel ha creado en la plataforma del Classroom para que ustedes entren a la plataforma y pongan las respuestas por grupo entonces cada grupo pone la respuesta a las dos preguntas de que les estamos planteando en ese texto entonces solamente tienen que leer el texto responder las dos preguntas y enviarnos las preguntas al foro que Miguel ha creado que se llama iglesia en salida para dónde así es el título del foro Miguel sí Wilmar Wilmar lo primero que tenemos que preguntar ya les envié el archivo entonces necesito que me confirmen en el chat si ya lo recibieron yo lo envié al grupo del WhatsApp entonces necesito que me confirmen si ya están diciendo que si ya llegó el material entonces ya estamos seguros de que podemos trabajar listo ya Wilmar nos hizo toda la explicación entonces Wilmar iniciaríamos ahorita a las ocho y media bueno tan pronto Michael pueda organizar los grupos y regresaríamos a las nueve sí a las nueve ya para despedirnos ya la idea es que ustedes suban el archivo yo ya abrí en el Classroom el foro para que ustedes puedan allí participar ya ustedes saben cómo participar en el foro entonces es importante que lo recuerden siempre van a dar clic en tareas luego van a dar clic en el foro virtual el número dos que precisamente ya está allí y allí pueden colocar ya saben cómo colocar ustedes sus respuestas Wilmar otra pregunta lo dejo abierto hoy o lo cierro o yo lo dejé hasta las doce de la noche sí dejémosla hasta las doce por si algún grupo quiere después de que cerremos el espacio quedarse trabajando para el que quiera es libre el que no quiera a descansar y a prepararse para los partidos de mañana listos Michael ¿cuántos grupos serían entonces? listo entonces tendríamos grupos de cinco o seis participantes y treinta salas tendríamos perfecto volveríamos a las nueve de la noche para despedirnos y desearles una buena noche listos bueno ya están regresando todos a sala tenemos aquí cinco segundos que están entrando muy rápido ya perfecto Wilmar si tú cierra no sé si tienes alguna conclusión o algún cierre para la actividad listo perfecto monseñor julio listo para la bendición por favor al final de la clase bueno espero que hayan podido culminar este taller que queríamos hacer en los grupos yo creo que la pregunta que les dejaba planteada de una iglesia en salida hacia dónde quedó muy bien discernida en esas opciones que se nos presentan en el texto de hacia dónde estamos apuntando y hacia dónde también el Papa Francisco y la misma iglesia y la comunidad nos está impulsando a a seguir así es que nos queda darles a todos un saludo de buen fin de semana por favor cuídense mucho estamos en un tiempo donde esto que trabajamos hoy como desafío se pone a flor de piel en el cuidado de nosotros y en el cuidado hacia los otros y hacia nuestro entorno monseñor su bendición ya puedes habilitar su micrófono monseñor ok muchas gracias Wilmar muchas gracias realmente vale la pena que terminemos este encuentro de hoy dando gracias al señor que nos está invitando a una conversión eclesiológica realmente se trata de un cambio radical profundo en la vida de la iglesia volver a lo esencial a lo que la iglesia tiene que ser y debe ser creo que somos unos privilegiados con la charla de esta noche con el mirar los desafíos cuando podemos confrontar lo que es la iglesia lo que debe ser la iglesia y lo que no es la iglesia en este momento que el señor nos ayude y nos bendiga solamente es posible una conversión eclesiológica si se da el don del espíritu santo un nuevo pentecostés que haga que la iglesia sea lo que el señor quiere que sea gloria al padre y al hijo y al espíritu santo como era en un principio ahora y siempre con los siglos de los siglos amén el señor esté con ustedes y con su espíritu la bendición de dios todopoderoso padre hijo y espíritu santo descienda sobre ustedes y los acompañe siempre amén un feliz puente para todos gracias feliz descanso para todos gracias hasta el miércoles hasta el miércoles hasta el miércoles nos vemos todos no olviden que deben subir solamente una persona debe subir al foro las participaciones o yo los grupos es importante que escriban los nombres de las personas que participaron pero solamente una persona lo sube al foro ya saben cómo subir al foro los temas bueno igual si hay alguna dificultad pues me dicen gracias bueno señor buena noche gracias